quieres jugar juegos retro con mejor calidad en tu iphone o en tu ipad en este vídeo te estaré enseñando cómo puedes instalar paquetes de textura con mayor calidad y resolución para algunos tipos de juegos así que comencemos en este vídeo me estaré enfocando en cómo puedes utilizar paquetes de textura de mejor calidad para poder mejorar la resolución y cómo se ven los juegos de nintendo 64 utilizando el emulador retro arc este tutorial va a ser bastante similar para utilizar estos paquetes de textura en otras consolas y en otros juegos pero en este caso nos estaremos enfocando en nintendo 64 además de eso debes de saber que por asuntos de políticas de youtube no puedo compartir estos archivos de mejor textura de estos juegos de nintendo 64 pero puedes utilizar la granje para poder encontrar esos archivos que necesitas a modo de ejemplo en este vídeo estaremos utilizando el juego de ocarina of time para nintendo 64 pero además de este juego hay otros más para esta consola de nintendo 64 que otras personas han creado paquetes de textura para poder mejorar los gráficos de este tipo de juegos luego de esa aclaración para que todo esto funcione necesitas varias cosas como es el caso del rom del juego que quieres entonces instalarle estos paquetes de textura también pues necesitas el paquete de textura con mejores gráficos en el formato punto hts y también necesitas el emulador retro arc que lo puedes conseguir de forma gratuita en el app store una vez tenga ya todo en tu iphone en tu ipad vamos ahora a mover el juego dentro de la carpeta de retro arc vamos a buscarlo aquí se llama el juego de ley la leyenda de celda vamos a bajar hasta la parte de retro arc ahí muestra colocarlo aquí en esta carpeta una vez lo tengas aquí vamos ahora a abrir este emulador para poder comenzar a jugarlo muy importante que vamos a buscar el núcleo mupen que es el que vamos a estar utilizando que es el que permite por utilizar este estos paquetes de textura bajamos en hasta encontrar la parte de los juegos de nintendo que encontremos la parte de nintendo 64 y lo tenemos aquí muy pen 64 plus le damos aquí y ahora vamos a cargar el contenido y vamos a buscar el juego que añadimos en esa carpeta le damos aquí a dictó director superior y entramos al juego para que entonces se cree una carpeta que necesitamos que se cree dentro del sistema de archivos para poder añadir estos paquetes de textura luego de abrir el juego vamos ahora a cerrarlo y vamos a ir a la parte de los archivos y vamos a mover el paquete de textura yo lo tengo aquí las texturas en el formato punto hts dejo el dedo apretado le diera aquí a la parte de mover y vamos ahora a la parte de la carpeta de retro arc le de aquí a mover y vamos a la carpeta retro arc entramos aquí vamos a la parte de sistemas y lo vamos a colocar donde dice mupen 64 plus pero aquí tenemos que crear una carpeta apretamos aquí el botoncito de menú vamos a crear una carpeta llamado caché obviamente en minúscula muy importante de que los coloques en minúscula tampoco lo que es el acento como te está forzando ahí le damos aquí enter y de aquí al botón de mover para que se cree ese archivo y se mueva ese archivo de las texturas a esa carpeta de caché dentro de la carpeta de ese núcleo de este emulador una vez tengas ese archivo ya en esa carpeta vamos ahora al emulador otra vez y vamos a abrir el juego vamos a a cargar contenido le damos al directorio inicial retro bar subimos otra vez abrimos el juego y ahora vamos a la configuración de este emulador y tenemos que hacer varias cosas aquí tenemos este botoncito de retro arc puede ser que sea diferente pero lo importante es que vamos a ir al menú rápido vamos a la parte de opciones del núcleo y vamos a estar yendo donde dice aquí light en el 64 aquí dentro de light en el 64 vamos a bajar prácticamente hasta el final para poder encontrar la parte de colocar esta textura de alta resolución donde dice use high-res textures apretamos aquí esta parte también donde dice use high-res full alfa chanel también activamos esta función y la parte de el almacenamiento donde dice use en hands high-res stores tocamos aquí este botoncito y luego de apretar esto estuvimos un poquito más hasta encontrar la parte de continuos text red coordinación o cuerpo o cortes tocamos aquí y vamos a darle a la parte de auto y ya tenemos lista esta parte de la configuración saludos aquí hernández del futuro una opción que se me olvidó cambiar sería la parte de en la opción del núcleo ir aquí a la parte de glide en el 64 y es activar aquí la sección de la resolución de la pantalla ancha para que se vea más tradicional y ocupe prácticamente toda la pantalla de tu dispositivo aquí yo le pondría a 1080p si bajaste la resolución de este paquete en 1080p y en la parte de aspect ratio entonces colocarlo en ajustado en la parte ancha para que entonces cuando esté jugando el juego se vea así en modo de pantalla ancha que se ve un poco más moderno aquí puedes ver cómo se vería entonces en el modo horizontal ves que ocupa prácticamente toda la pantalla del dispositivo muy importante que durante el tutorial que viene a continuación no se ve de esta manera porque olvide este factor pero es muy importante si quieres que se vea el juego de pantalla completa luego de que actives esto es muy importante que luego subas prácticamente hasta la parte superior vamos ahora hacia atrás y le vas a dar a la parte de administrar opciones del núcleo y le vamos a dar guardar opciones del juego también yo prefiero guardar opciones del directorio es decir que todos los juegos se abran con esta misma categoría tocamos aquí este botoncito y ahora vamos a cerrar el juego y el emulador para poder activarlo otra vez vamos ahora a abrir otra vez este emulador vamos a la parte de que haga el contenido directorio inicial vamos aquí a retroar subimos otra vez abrimos el juego de celda y ahora una vez tengas esto activado pues ahora ya tendremos estos gráficos de alta resolución del juego puedes ver aquí la luna las nubes realmente se ve mucho mejor este juego voy a ir corriendo esta animación inicial para que puedas ver cómo se compara este esta animación inicial de este juego de ocarina of time con la versión original para que puedas ver cuán realmente es la diferencia entre usar estos paquetes de alta resolución o no utilizarlos no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjame saber si tienes alguna duda o pregunta de cómo puedes activar estos paquetes de alta resolución para juegos de Nintendo 64 y otras consolas. Si tienes alguna duda, déjamelo acá abajo y con gusto estaré contestando esa pregunta. Ahora que hemos llegado al final, gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología y este tipo de emuladores. También te invito a que nos sigas en nuestra comunidad de Telegram para que puedas hacerme preguntas directamente ahí. Ahora sí, hemos llegado al final. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.